Música Nueve antioqueños residentes en el exterior y que dejan huella en esos lugares a los que migraron es lo que trae Antioqueños de Mundo de Teleantioquia, que estrena este domingo a las 10 y 30 de la noche. Teleantioquia le quiere apostar a las historias, queremos contar historias de antioqueños, queremos ver que los antioqueños se vean reflejados en estas historias y quisimos empezar por lo grande, nos fuimos a varios lugares del mundo. Además de ver estas historias en televisión, otros antioqueños que viven fuera del país pueden conectarse a través de www.teleantioquia.com.co para compartir sus experiencias de vida. La idea es nutrir un mapa que permita interconectarse con otros antioqueños. En el micrositio también hay una galería fotográfica, reseña de los realizadores y de los protagonistas de los audiovisuales. Ahí en el mapa van a quedar todos los puntos desde donde están los antioqueños de Mundo que entre ellos mismos se van a poder conectar. La serie inicia este domingo con un documental que llega desde Camboya. Es la historia del padre Albeiro Rodas, un misionero de la comunidad salesianos Don Bosco que trabaja para darle oportunidades a niños y jóvenes pobres. Él hace un recorrido por su trabajo, cinco ciudades de ese país, la comida y la cultura para mostrar la conexión de Antioquia y esta nación lejana.